¿Anulación sería que siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer? Sí, con una entrega absoluta, no me creo que yo nada, yo soy totalmente nada. Y por otro lado, si uno siente eso, como vemos otras personas que sirven ayer con esta actitud, son personas que el rostro muestran anulación, humildad y caminan por la calle así, y tienen una actitud de ser personas más, vamos a llamarlas cerradas. No personas que salen y hacen y hay que ir a un lugar y entran y hablan y hay que... No sé si me explica a lo que voy. Personas que tienen ese empuje por hacer a Mitzvot con energía, son personas que no se destacan en ellos la anulación, sino al revés, la presencia, en el momento de concretar una acción. ¿Entendés? Te voy a contar un ejemplo. Una vez estaba... lo conté otras veces. Estaba en una florería y era víspera de Rosh Hashanah, un día antes. Estaba poniendo un ramo de flora. Entonces entra una mujer y estaba yo parado y un amigo mío, que se dedicó al estudio de Torah, y en otra rama, ¿no? En Hasidut, ni en Jabán, ni nada. Entonces yo estaba ahí parado y entra la señora en pantalón, otra señora que es tradicionalista, y estaba yo y mi amigo y los dos parados. Entonces la señora elija a mi amigo para preguntarle, ¿cuándo de Rosh Hashanah? Y dice, mañana Rosh Hashanah, ¿no? Entonces mi amigo todo serio con esa preparación de luli, de lo que es la seriedad de este mes, serio le dice, no es mañana. Claro, a lo mejor preguntaba si era mañana o la noche. Pero él entendió si preguntaba que era mañana, y le dice, no, no es mañana. Y se quedó así duro. Entonces me di vuelta y le dije, así antes estaba preguntando si mañana o la noche se empieza, mañana. Claro, estoy preguntando eso, claro, bueno, le digo, mañana, tal hora, se prende la vela, bla, bla, bla. La gente que tiene una actitud de servir a Hashem con temor y está más cerrado, está más en lo suyo, son personas que no se nota la vitalidad y la energía. Sirven a Hashem como en el cielo, hay ángeles del amor, ángeles del temor. Hashidut te exige, por un lado, que tengas mucho fervor, mucho entrega, entusiasmo en la mitzvot, y por otro lado, todo Hashidut Habal habla de bitul. Bitul es anulación, humildad, ¿cómo se podría decir? Estar totalmente entregado a las manos de Hashem, no sentir. El estudio de Hashidut entiende parámetros lógicos, como el ser humano no agrega ni disminuye nada en todo lo que hace. Vamos a decir, y lo hace exclusivamente por orden de Hashem. No es que él siente que hago algo y guau, hice algo espectacular que merezco, que me den el paraíso, no, no. Lo haces tal cual porque te lo están exigiendo. Como que debería no combinar las dos y vemos que... Sería anulación y... Entusiasmo y fuerza cuando se hacen las mitzvot. Lo que pasa es que yo creo que no hay palabra en el castellano que pueda abarcar eso, lo que es anulación. Anulación, por ejemplo, actitud de sumisión. Sumisión. A esto me refiero, una persona sumisa, una persona que se concentra en la finalidad y no está su creatividad, su fuerza. No sumisa, sencilla, simple. Pero por un lado, por otro lado vemos que las dos te exigen. Y en otras palabras, a Abad Hashem, la novedad de Hashidut es que la persona sirve a Hashem con amor. ¿Cómo se combina con temor? Esa es la gran pregunta. Para personas que el lineaje de pensamiento y su creencia y todo pasa por el temor, es fácil servir a Hashem totalmente entregado. Pero como te dicen hacer las dos, es un poco difícil de combinar. Entonces en la clase anterior, explicamos, voy a hacerlo breve para no ir a todo el desarrollo, que el pueblo de Israel dijo dos palabras cuando recibieron la Torah. Naase, venishma. Haremos y escucharemos. Y ahí el tratado de Shabbat dice que cuando el pueblo de Israel dijo estas dos palabras, Dios los premió a ellos con dos coronas. Vinieron ángeles y le pusieron coronas. Una por Naase y otra por Nishma. Una por haremos y otra por escucharemos, entenderemos, etc. Y yo había preguntado, la pregunta que hacen los Rebeim en Hashidut, a lo largo de la historia de Hashidut Chabad, de Rebe Rasha, que empieza preguntando esto. ¿Por qué Hashem premió? ¿Por qué dijeron Naase, venishma, por eso vienen las coronas? ¿O por qué antepusieron el Naase al Nishma? Haremos al escucharemos. Entonces, de la Gemara se entiende que es por los dos motivos. Porque dice, en el momento que antepusieron el haremos al escucharemos, los ángeles, los ángeles le pusieron a Misra y los coronaron con dos coronas. Uno por Naase, otro por Nishma. Entonces, preguntamos, ¿es por anteponer el Naase al Nishma? Como así lo detalla. O uno por Naase y otro por Nishma, que también así dice la Gemara. Así lo afirma la Gemara, que es uno por Naase, otro por Nishma. Y después de todo el Shura anterior, llegamos a la explicación que el anteponer Naase al Nishma hace un Naase distinto y un Nishma distinto. Entonces, el motivo es por todo. Por el anteponer y por el Naase y el Nishma. ¿Cómo es esto? Habíamos dicho lo siguiente. Hay personas que tienen la actitud, vamos a decir que en la C representa humildad, entrega, ¿está bien? Bitú, la anulación. Haremos, lo que me piden hago. Y Nishma es la actitud de entender, comprender y hacerlo con convicción. Hay personas que pueden estar haciendo la voluntad de Hashem totalmente porque Hashem lo pidió, pero porque ellos llegaron desde su deducción lógica que no se puede entender todo. Entonces, como no se puede entender todo, entonces hay que hacer lo que me están pidiendo. Pero fue una deducción lógica que no se puede entender todo. Entonces, incluso cuando hacen las cosas, porque así Dios lo dijo, es porque ellos tienen claro de que, bueno, yo decido aceptar hacer lo que Hashem me pide porque entiendo que, por más que profundice, no lo voy a entender. Eso se llama Nishma y Naase. La lógica que me permite hacer lo ilógico. ¿Se entendió? En cambio, si yo digo, hago algo que tiene mucha lógica, algo que realmente, pero ¿sabes por qué lo hago? Hashem pide que yo haga algo que tiene lógica. Entonces, incluso si tiene lógica, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo inicio todo? Dios pide de mí que yo haga esto. Vamos a aplicarlo de nuevo. Si yo digo, hago lo que yo no puedo entender a Dios. Entonces, como mi lógica no me permite entender a Dios, hago lo que me pidan a ciegas. Es una deducción lógica, obedecer sin entender. Todo parte de mí. Entonces, es verdad, voy a hacer lo que me pidan incondicionalmente. Pero mi lógica me permitió acceder a este terreno de entregarme. Empieza por Nishma y Naase. En cambio, si yo digo, Dios quiere que yo haga algo, incluso que se entiende con sentimiento, con alegría, pero Dios me lo pidió, entonces, ¿qué está primero? Naase y después Nishma. Está la entrega, lo que Dios me pida, ahora Dios me pide que hagan algo con lógica. Mañana me voy a pedir algo con lógica, sin lógica, no importa. Dios pide de mí esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy con esto respondiendo? Que está Naase y Benishma, las dos juntas. ¿Qué quiere decir? Allá envió dos coronas por el Naase y por el Nishma, pero por el anteponerlo. Como primero viene la actitud mía de decir, me anulo, Dios pide que haga lo que sea. En esta situación hago algo que entiendo. Mañana puedo hacer una situación, algo que no entienda. Todo nace porque Dios me lo pide. Y cambia mucho en la actitud de la persona que hace las cosas, porque entiende a las personas que dicen, acepto la palabra de ayer incondicionalmente. Lo que entiendo, viene lo que no entiendo. ¿Por qué? Porque cuando todo parte de Dios, entonces mi criterio de vida no gira alrededor de lo que yo decido. Cuando yo decido hacer algo, aunque no lo entiendo, el criterio parte desde mí. Entonces, todo el mundo gira alrededor mío. Mi aceptación, mi anulación, mi entrega. Pero cuando yo digo, lo que ayer pide hay que hacer, yo estoy girando alrededor de Dios. Y en este caso ayer pide que entienda y hago las cosas con lógica, en este caso ayer pide que la haga sin lógica. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no importa si concretamente estoy haciendo algo lógico o algo ilógico, sino lo que modifica es cuál es mi actitud. Si lo que me motiva a hacer es mi deducción lógica, uy, Dios es todopoderoso, Dios es maravilloso, entonces hago lo que me pida, o porque Dios está pidiéndome, hago y estoy al servicio de lo que quiera. No porque mi lógica entiende que tengo que entregarme a Dios. Es un poco, la diferencia es, no sé si se entiende, si me expreso bien, aparentemente parece una diferencia muy sutil, pero en lo concreto es como un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? Bueno, parece que es un intercambio de palabras, pero se nota mucho en personas que su abudata shem parte, porque a shem se lo pide a personas que... ¿Y esto saben en qué se nota, por ejemplo? Por ejemplo, personas que estudian Torah. Hay personas que estudian Torah para ser inteligentes, para ser tal mil jajam, para ser un gadol, para tener olamabá, entonces su estudio de Torah se nota mucho que hay una intención de fondo que a él lo motiva a hacer. Entonces él se esfuerza, estudia cosas difíciles, y se queda hasta las dos de la mañana, pero él está muy armadito, toda su persona está armadita, que estoy construyendo mi futuro, mi tzadik, mi tamil jajam, mi ganedel, estoy autoconstruyendo. Está el otro, quizás no estudie todo el día, pero el momento que se sienta a estudiar, y el momento que tiene, lo tiene para él como algo, no estoy especulando algo de esto. Esta es la Torah de Hashem. Y el Rebbe, a lo largo de muchas sijot, y prácticamente se puede encontrar en toda la vida del Rebbe, todo el día la sijota del Rebbe dice, y el yudí no tiene que olvidarse que es la Torah de Hashem que está estudiando, que está haciendo la voluntad de Hashem, en la mitzvot, hay personas que dicen, ay, empecé a prender las velas de Shabbat, y siento una paz increíble, está espectacular eso. Pero hay personas que dicen, qué increíble y qué orgullosa me siento que estoy haciendo lo que Hashem pide de mí, que en este momento estoy prendiendo las velas. Mi orgullo es cumplir la voluntad de Hashem. Aparentemente es lo mismo, pero una está resaltando el placer y lo que lleva de la mitzvah, y otra está resaltando que para ella el valor máximo es estar haciendo lo que tengo que hacer. Está realmente, me siento orgullosa de hacer lo que se espera de mí. Se espera de mí, quería una palabra de Torah, se espera de mí, no que yo espero de la vida. Para esta diferencia... Pero ahí está bien sentir eso, o sea, como, lo hago por allí, me estoy orgullosa, que lo hago por allí, más allá de la paz de las velas, por ejemplo, el no comer jamón. Ese es el significado más importante de la vida. No comer jamón lo haces solamente por Dios. Por eso, pero no haces otras cosas, pero yo te sentí orgullosa de que por lo menos haces eso. No por lo menos. Cada cosa que haces, no importa, no estamos hablando del conjunto, cada mitzvah que haces, tenés que decir, qué increíble, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Y cambia muchísimo la actitud, porque hay personas que se entregan muchísimo a hacer algo y todo gira alrededor de lo que entienden. Hay personas, esta es la pregunta del millón, ¿puede ser este tipo tan religioso que haga esto? ¿Cómo puede ser? ¿Un tipo tan religioso? La respuesta es muy sencilla, ¿a qué llamar religioso? ¿Cómo es tan religioso? Porque se dejó la barba sin recortarse, ¿a dos meses? ¿Cómo se hizo tan religioso este tipo? No, porque va al templo y reza. Ah, y reza todo el día desde el templo, es muy religioso, la palabra muy religioso es porque es mucho, es muy creyente. Un muy religioso es una persona que está totalmente entregada a Dios. Entonces, si el tipo chanta, no para, miente, estafa, lo que sea, ¿a dónde viste un tipo muy religioso? Quizás hace muchas mitzvot y está todo girando al lado de su interés. Su interés en mitzvot es, hoy y mañana el interés de sacar una ventaja y ganar por otro lado. Muy religioso es poca presencia, esto lo que Hasidut explica. Muy religioso es una persona muy hacedor de mitzvot. Es de poca sentimiento personal, poco interés personal, mirando hacia adentro. Interés personal pues es interés físico o interés espiritual. No hay interés de querer hacerlo. Pero lo hago porque Hashem lo está pidiendo. Cambia muchísimo esto, no es algo que podemos de un día al otro cambiarlo, pero si en cada pequeña mitzvot que hacemos, nos concentramos en la voluntad de Hashem que me está exigiendo esto a mí, con el tiempo vamos acostumbrándonos a pensar lo estoy haciendo porque Hashem exige esto a mí. Por más que no tuviera explicación lógica. Ni que hablar por más que no. Yo estoy diciendo algo más. Vos podés hacer algo aunque no tenga explicación lógica pero porque tu intelecto dice y no podés entender todo. Y si yo sé que no tiene explicación lógica. El segundo caso es el que cumple igual por más que no tuviera explicación. No. El primero también hace cosas aunque no tenga explicación lógica. Pero sabe que hay una. No importa si sabe qué hay. Pero él dice como mi cerebro no lo va a captar entiendo yo que hay que hacer cosas sin entender. Pero él entiende él se siente presente en la acción. Eso no es el camino correcto. El camino correcto que está marcando la acción de ustedes cuando vos lográs hacer la Mitzvah porque Hashem te la está pidiendo. No importa quizás tiene lógica incluso. Pero no estás vos decidiendo hacerlo. Lo estás haciendo porque Hashem no está exigiendo. Todo parte de Hashem transformaciones. Hombre profundizar un tema y entender lo buena que es una Mitzvah te va a meter interés sí o sí. Esto lo estoy explicando porque no. ¿Por qué? Porque incluso si vos sabés por qué se hace y lo haces con entusiasmo la decisión parte porque Hashem te lo pidió. Después sabés qué interesante es el motivo de la Mitzvah entonces te va a dar motivación alegría pero vos sabés de qué va a partir todo porque Hashem no lo pidió. Si Hashem no lo pide te voy a dar una clase espectacular. ¿Cómo? Prendiendo velas que juntan la letra Yud con la E y vamos a hacer formas raras y esto es espectacular la combinación. Hashem no te lo pidió. Vamos a hacerlo sin sentido. No tiene ningún sentido que lo hagas. Ah, pero ¿por qué? Si ahí vamos a encontrarle una pasión y un amor y un contenido que aparentemente cierra lógica mensil que ayer no te lo pide que se entera. ¿Entendés a lo que voy? Pero cuando uno trata de convencer a otro de cumplir no pasa por parámetros lógicos. Hay veces la puerta es la puerta de atrás para entrar en un lugar. No podés estar derecho a un chico le decís portate bien y te voy a dar caramelitos. Entonces el chico no tiene otra forma que le decís caramelitos. Pero eso quiere decir que le está diciendo la verdad le está mintiendo. Portate bien portate bien y tiene un caramero. Entonces él entiende que portarse bien los resultados son carameros. O sea que es todo lo contrario. Es verdad que hay personas que le dejan una interpretación para que empiece a entender y le interese la mitzvot. Pero no le está diciendo la verdad. Estás motivándolo con algo que dentro de sus parámetros se está acertando. Pero cuando está acá ya en el majón le decís la verdad. Le decís no haces las cosas porque te encanta y porque sentís pasión porque eso es todo muy bueno que sientas pasión y alegría. Pero no te puede motivar eso. Pero el día que no lo sentís no lo haces. Lo que te tiene que motivar a hacer la mitzvah es saber que Hashem tiene esto de vos. porque cuando ya entramos a un terreno donde lo siento no lo siento me gusta no me gusta ya pasa a ser todo ¿saben cuál es la diferencia de una persona emocional a una persona lógica? que la persona que la persona emocional está diciendo mi personalidad la lleva al viento ¿por qué? porque la emoción va variando constantemente depende hasta si te pisaron sin que no no te cambió el estado alimico todos somos emocionales y racionales pero hay personas que su criterio de vida lo basan en el sentimiento y todo todo va a pasar por el estado alimico hay personas que el criterio de vida es racional y tratan que el sentimiento acompañe que motive que por ejemplo cuando se casa una jupá ¿no? ¿qué se firma? una ketubá ¿no? la ketubá es un acto un contrato sentimental o es una decisión de criterio lógico donde hay compromisos de ellos y compromisos es más bien lógico que nada que ver el sentimiento que dice en el momento de la jupá mejor no traer eso ¿cómo vas a poner ahí los compromisos y cuánto le pagas a decir el divorcio? pero ¿cuál es el sistema? lo que va a mantener que el matrimonio sea firme donde hay un criterio de compromiso no de sentimiento nada más porque el sentimiento de esta manera se lo lleva el compromiso se firma en la ketubá y el casamiento cuando uno asume el matrimonio es que a pesar de que van a haber cosas que pueden llegar a la fidelidad es incondicional el compromiso que hay entre estas dos personas es incondicional obvio de que hay situaciones de la Torah te dice salí del matrimonio no es tampoco el fin del mundo personas que tuvieron que incluso según la Torah divorciarse estamos hablando en línea general cuando hay un impacto que hace entre dos personas es que aunque el sentimiento no mantenga esto que la lógica lo siga sosteniendo y esto pasa cuando tenemos un cumplimiento de mitzvot que es vamos a decir muy emocional y va fluctuando y de repente puedes hacerlo con todo el Hayus y de repente te tira abajo esto que responde esto que estamos explicando como Hasidut Jabal te pide las dos aves y la Torah te pide Abat Hashem y Yrat Hashem la Torah te dice Amashem convencete a hacer mitzvot por convicción pero por otro lado sabe que Hashem te está pidiendo que te convenzas si Hashem diría que lo hagas a ciegas dirías y lo dirías a ciegas ahora Dios te pide en la Torah entender comprender estudiar entonces incluso cuando estás estudiando cuando estás tratando de entender algo no estás entendiéndolo porque lógico hay que entender las cosas sino porque Dios exigele a vos que lo hagas con entendimiento que lo hagas con sentimiento que lo hagas con ganas pero si no tenés ganas también la justicia se lo igual de todas formas agrega la parte emocional agrega la parte intelectual de la mitzvah ¿está bien? hay personas que dicen para para cuando me cierre cuando me encaje bien ahí ahí voy para adelante pero no me nace todavía incluso cuando te nace no es ese el valor de la mitzvah el valor es el valor real la palabra de Hashem que dice el valor porque de hecho todo lo que hacemos en la vida si es porque lo sentimos el valor es el momento que están viviendo ahora es lo siguiente mañana no algo puedo hacer un ejemplo un poco más picante ¿no? para que toque un hombre se casa y le dicen tenés que honrar a tu mujer y el hombre medio torpe está bien bueno respeto somos como amigos yo tengo amigos está bien nos vamos a llevar bien y si no no para no es amistad a lo mejor tenés que te gustar el afecto tenés que gustar la acercación bueno está bien está bien pero está todo bien yo me voy a arreglar entonces empieza a pelear no no mira si vos te llevas bien y todo el amor que vos brindaste te devuelve el doble el hombre se compró el speech un día dice uy ¿sabes qué? si todo lo que estoy haciendo es recíproco bueno ya está puedo obviar todo esto porque si es para que me viene me regreso hoy si es nada más para que ella se brinde a mí hoy lo regreso compré la máquina que hace el pan solo compré la máquina lo logré y ya está haciendo nada más para que esté bien no no para la parte emocional puede motivar puede ayudar a unir como dijimos en Shurima anteriores hacer la mitzvot sin sentimiento hace que uno pueda no estar conectado con Hashem el sentimiento tiene que estar uno puede hacer mitzvot y sentirse totalmente distante de Hashem tiene que estar ese sentimiento pero si lo haces nada más para que haya comunicación es bueno ahora si haces solamente la mitzvot porque lo sentís el día que no tenés ganas el día que decís ya está más arreglo ¿conocen ese hombre que iba a estacionar coche? le digo a Hashem por favor conseguimos un garage conseguimos un garage tenía que estar una reunión importante lo que se iba a tomar de trabajo entonces le dije a Hashem si aparece un estacionamiento ahora me pongo Tefilim hoy me pongo Tefilim hombre que no puede llegar entonces bueno está dando vuelta y justo sale un coche a Hashem me arreglé solo ya está no me pongo Tefilim hoy me lo arreglé solo cuando necesitaba juro que se iba por Tefilim cuando sintió que ya no necesitaba ya está entonces varía mucho si lo haces de una forma o de otra y incluso si lo haces convencida tiene que ver como parte si lo haces por convicción lo haces por que Hashem lo está pidiendo aunque no lo siente todo esto es una síntesis de la clase anterior ¿está bien? vamos a empezar la clase de hoy porque si no se nos van a enojar la que estuviera en la clase anterior lo que no queda claro de esto pueden preguntar hay algo que no quedó claro algo que no termina de cerrar dice así hasta acá nos dedicamos a entender cómo se combinan que vos haces algo convencida pero no deja de estar la anulación ¿por qué lo hago convencido? porque Hashem lo está pidiendo ahora entendés ¿cómo se llama? ¿te me olvidó el nombre? no lo que habíamos dicho que el Hasid hace las cosas con pila pero tiene que haber anulación ahora se entiende él está tan anulado a Hashem que Hashem le está pidiendo hacer el mitzot con alegría hace con fuerza entonces se combinan las dos no es que cuando él está haciendo las cosas convencido dejó de lado la anulación de Hashem sino todo lo contrario como él está entregado a Hashem ahora Hashem le pide que lo haga con alegría se combinan las dos entonces vamos a ver algo muy interesante está escrito en los Rishonim acá atrás que es el Ran la mitzvá de Sefirata Omer escuchen esto como vamos a ilustrar lo que estamos diciendo con esta mitzvá a Mishrael contaron los días para de la salida de Mitzvá y Basta Matán Torá y Moshe Rabbein le dijo a los pueblos después de estos días van a servir a Hashem acuérdense la palabra van a servir a Hashem sobre el monte le preguntaron a los hijos de Israel ¿cuándo vamos a servir a Hashem? ¿cuándo va a ser esto? le dijo cuando terminen los 50 días y ellos contaban cada uno ¿está bien? y le dicen a la mitzvá de Sefirata Omer del texto que dice cuando le dijo van a servir a Hashem le preguntaron ¿qué servicio vamos a servir? la palabra Ebed ¿qué quiere decir? que la alegría que los alegraba a ellos no era nada más la entrega de la Torah que iba a pasar por los 50 días sino lo que iban a servir a Hashem ellos estaban esperando no nada más el regalito que venga sino ellos con ansias decían ¿cuándo vamos a servir a Hashem? la interpretación de la palabra Tabdun van a servir a Hashem era que a Misrael buscaban ser siervos servir a Hashem de alguna forma entregarse ¿está bien? y por eso preguntaron ¿cuándo va a llegar este momento para la entrega? esto demuestra qué alegría y qué entusiasmo tenía a Misrael por anularse frente a Hashem querían que Hashem le ve ustedes fíjense que ninguna religión se baila con las leyes con los nosotros tenemos Simjá Torah dentro de unos meses ¿qué es Simjá Torah? bailar con la Torah ¿qué estás bailando? ¿el libro de compromisos? es como una mujer y un hombre decían en el matrimonio agarrar la que tú vas y bailar con la que tú vas está bailando es el libro de compromisos de leyes ¿dónde está? si está bien está bien si no, no ¿cómo vas a bailar con el compromiso? a Misrael esa característica anoten vamos a ver después de dónde salió ¿quién le puso a Misrael esa característica de decir ay quiero el compromiso quiero bailo y festejo tener un libro de leyes porque una cosa es hacer lo que te piden estar contento todavía de eso a Misrael estaba buscando eso preguntaba ¿cuándo vamos a servir a Yem? cuando el Yehudí en Berayat Beal ¿se acuerdan que habíamos dicho? dice que libne Israel abadim habíamos dicho que en la Torah parece que a Misrael son siervos de Yem y que a Misrael son hijos de Yem cuando dice para mí los hijos de Israel son esclavos nosotros leemos en la Torah no como un sentimiento uff mirá somos esclavos de Dios nos sacó de Egipto y ahora somos esclavos de Dios estábamos mal estábamos como dicen nos vamos peor sino al revés leemos esta parte de la Torah los hijos de Israel para mí son siervos leemos con alegría porque el Yehudí tiene en su ADN esta vamos a decir actitud de querer servir a Yem querer entregarse a Yem entonces ¿qué vemos? que el el servicio la anulación frente a Yem es vamos a decir un placer que tiene Bnei Israel los hijos de Hashem incluso manteniendo su característica de Bnei Israel que es un Bnei Israel hijos de Hashem con todo eso tienen la actitud de querer ¿cómo no te alcanza que sos hijo? sos hijo del rey sos príncipe pero no te alcanza eso de querer ser siervo no aparentemente incluso si tienen el título de Bnei Israel como Hashem lo llama Kilib Nei Israel Abadim para mí los hijos de Israel son esclavos es porque el Yehudí siente un placer de no nada más ser hijo sino clave y la pregunta es clave aparentemente si sos hijo del rey ¿hay algo más que eso? ¿por qué te es importante y todo el Yehudí le gusta entregarse al servicio de Hashem a nivel de Abadim de anulación a entrega? esto lo vamos a analizar ahora entonces vamos a ver que Jajamín dice en el Pazuk el pueblo de Israel se presentaron ¿a dónde? en ¿cómo se dice? los pies de la montaña ¿cómo se dice? en la parte donde empieza a la orilla de la montaña en el momento de Matán Torah vino a Caosho a Rejú miren esto que es totalmente loco de entender agarró la montaña ellos estaban al borde de la montaña se la puso así encima y le dijo a ellos si van a recibir la Torah bien si no ahí va a ser su entierro ¿cuándo? antes que dijeron nacer en Ishma ¿cuándo fue esto? antes ellos habían dicho nacer en Ishma todo lo que Hashem nos va a decir haremos y escucharemos ahora vamos le puso la montaña encima y después le entregó la Torah la pregunta es ahora vamos la pregunta es si ellos ya estaban totalmente entregados ayer así va a falta que lo amenaces un chico que tiene ganas de trabajar entre y decir escuchá escuchá hacer la tarea si no el reglamento acá de la escuela nene sabés con los pasos y terminamos expulsando si no hasta la última instancia le dijo si no ahí en vuestro entierro pero como si ellos ya hacían todo bien si buenas tardes bien tarde ¿se entiende o no? si es como que no se mire no te falla una el reglamento del Mahón ahora que digan nena mirá acá el Mahón no es un restaurante nena acá si vos tenés que entrar los shiurí pará pará que me están obligando dejame que lo haga de buena onda pobre pobre no 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 sé no falla una mire digamos que es así vale entonces ¿qué sucede? sucede que acá no se entiende ¿por qué? si el pueblo de Israel dijo le ponen la montaña encima y aparentemente dijimos que a Israel le gusta eso que hacer las cosas como un Eben porque ellos se llaman Bnei Israel y le da placer que la naturaleza lo llame Abadín de hecho si nadie no lo llamaría Abadín dice Bnei Israel el pasos que crecieron ahí Kili Bnei Israel lo llama Bnei Israel Abadín son esclavos entonces vamos a ver acá que interesante Abadín es esclavo esclavos esclavos entonces vamos a ver más todavía en Hasidut está claro que la anulación del pueblo de Israel de Naseben Ishma es vamos a decir una anulación muy importante ¿está bien? está explicado que esto que ellos dijeron recibir el Ol Malchuchamay y Ol Mitzvot son dos cosas ellos recibieron el yugo del reinado de Dios y el yugo de las Mitzvot ¿no es lo mismo? si yo digo recibo el yugo de Dios estoy recibiendo el yugo de hacer sus preceptos ¿por qué dice Ol Malchut y Ol Mitzvot? Ol Malchuchamay y Ol Mitzvot ¿aparentemente no es lo mismo? no ¿por qué? Ol Mitzvot es yo acepto sobre mí cumplir todo lo que me ordenás eso eso me quiere decir que yo soy yo vos sos vos y me pedís que haga todo lo que me pedís hago ¿qué es Ol Malchuchamay? asumo el yugo de Dios yo dejo de existir pongo a Dios ahí adelante y yo estoy a su servicio no lo que me pide hago mi presencia mi persona está en manos de Dios está totalmente creada a Dios o sea cambia mucho si vos acatás órdenes o te entregás a una persona eso es Ol Mitzvot y Ol Malchuchamay son dos cosas eso siempre en el contexto de las Mitzvot y de la Torah no del resto de la vida si ¿a qué te referís? ¿cuál es el resto de la vida? en la por ejemplo un poco lo que vamos a gastar en las actitudes que uno toma ante las acciones que hace fuera de lo que son las acciones de Mitzvot y Torah si por ejemplo en el trabajo o sea yo tengo dos trabajos tengo que elegir uno si es Ol Mitzvot podés verlo como algo que tiene que ver con algo distante si es Ol Malchuchamay si es el reinado de Hashem no hay un momento como dice la Adahá no hay un momento donde uno se siente y está fuera incluso cuando hace cosas naturales en la vida se llama Kripat Noga las cosas normales como decir trabajo momentos de distracción y lo que sea él sabe que lo hace de una forma que Dios le está pidiendo quiere decir de una forma no que se está pidiendo porque Dios le pide trabaja bañate pasea pero de una forma coherente a la voluntad de Hashem no es más fácil porque tiene el yugo de Dios en su vida ahora vamos a ver miren que interesante esto que estas dos tanto Kabbalat Ol Malchuchamay y Kabbalat Ol Mitzvot incluso cuando se entrega Hashem no es vamos a decir lo más importante dijimos que hay dos Kabbalat Ol Mitzvot y Kabbalat Ol Machuchamay vamos a ver que no es suficiente vamos a decir más todavía vos podés decir Hashem más que entregarme totalmente a Hashem que hay más a alguien se le ocurre algo más más que entregarte no hacer lo que Hashem me pide me entrego en la mano de Dios soy realmente parte de Hashem soy totalmente entregado a Hashem hay algo más vamos a descubrir algo más todavía y ese es el Shur de hoy y la parte del Shur que vamos a agregar dice así una de las alajot escuchen esto que hay entre un Ebed y Uri que lo vendieron el Bedin ¿saben lo que son? Ebed era lo que hablamos la semana pasada un siervo y Eudí que lo vendió el Bedin porque no tenía plata el robo estafó y no tenía plata para pagar se lo vendía él como esclavo ¿está bien? antes los esclavos eran esclavitud total igual para la Torah en el Ebed y Uri sabemos que había que honrar al Ebed más que a sí mismo si había una frazada había que darse a él pero la entrega de uno que se vende como esclavo era una entrega total ¿cuál es la diferencia entre un Ebed y Uri y un Ebed que no fue que el Bedin lo vendió a él porque debía plata sino que él se auto vendió ¿hay alguna diferencia de los dos? había una persona que no tenía plata no tenía para comer decía me vendo como esclavo a esta servidumbre por unos años y después vivo de la plata que gane ¿hay alguna hay un cambio en la halajá si él se vendió solo o si el Bedin el juzgado lo tuvo que vender a él como esclavo? supongo que se vendió solo es donde se aplica que el que lo compra lo tiene que servir más que en ambos casos el que lo compra tiene que servir lo más que ¿en qué cambia? hay una halaja muy interesante un esclavo puede casarse o puede tener hijos con una esclava del patrón está ahí el esclavo y hay una otra esclava ahí y dice bueno vamos a procrear el patrón quiere tener más esclavos como antes la gente la forma de medirse era así entonces ¿puede o no? ¿qué pasa si era una esclava no judía? ¿puede o no? depende si el patrón lo compró a él porque él se auto vendió tiene prohibido si el juzgado lo vendió a él puede con ella traer hijos algún sea Goy o sea Dios estamos hablando Shif Haken no judía ¿por qué? si lo vendieron es porque algo malo hizo si no no debía plata no importa pero él lo vendió el problema ahí si lo vendieron puede no está bueno que pueda no está bueno que pueda estar con ella si no es judía ¿por qué no está bueno? quien dice la Torah decide que es bueno que es malo si la Torah te dice que esto no tienen ni mal ni menos ni mal los judíos los judíos es porque Dios dice como explicamos recién no porque yo siento que mejor un judío o peor Dios te dice esto va bien esto va bien Dios dice que esto está mal esto está mal todo lo que estamos explicando dejando de lado la valoración personal que vos podés discriminar nada que ver Dios dice esto bueno bueno esto malo esto malo lo pasa por el criterio humano pero ¿por qué cambia en este caso que sí? ¿por qué Dios dice que en este caso sí? ¿cuál es la diferencia? ¿pero qué importa si él se vendió o si lo vendieron? no porque él se vendió él tomó la decisión entonces ahí ¿qué pasa? no puede no puede ¿por qué? pues quizás había onda con ella y se vendió para no no porque él sigue siendo dueño de sus decisiones ¿qué pasa? exactamente lo que está diciendo ¿cómo se llama usted movió el nombre? Ema 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 nos está diciendo acá algo ¿tobá? ¡tobá! 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 ¿qué es? bueno pusiste ese nombre ¿no? bueno entonces ¿qué sucede? ¿por qué? ¿qué varía si él se vendió o lo vendieron? cuando él se vende como esclavo incluso si él es esclavo ¿quién se vendió? él tomó la decisión él si él tomó la decisión puede de que él realmente no esté totalmente entregado a su patrón y para él es parte de su estatus y su confort tener una compañera de vida más allá que va a traer hijos y los hijos van a ser para el patrón pero bueno es una forma pero cuando lo vende el bedding él su actitud es estoy acá a la fuerza me metieron acá a la fuerza si lo metieron a la fuerza estamos seguros que la única intención que él puede tener cuando el patrón le dice por favor procrea con esta mujer es totalmente por compromiso porque él entró acá por compromiso entonces depende cómo él entró a este sistema de vida si él entró porque él eligió o lo pusieron y ahí viene el tema central de hoy vos podés entregarte al 100% a Shem pero lo elegiste vos entonces estás entregada como dije antes 100% no nada más al mitzvot te entregás a Shem quien se entregó te entregaste vos cuando vos decís hago la mitzvot porque a Shem exige esto de mí y no es que yo me entrego mi compromiso con la Shem parte porque a Shem me compromete a mí y ahí está la necesidad de poner el monto encima así para que para que la entrega no sea por una decisión propia ahí la mitzvot tienen otro valor totalmente ahí realmente cambia todo quiere decir que vos podés hacer las mitzvot totalmente entregada a Shem de tu decisión o podés hacer las mitzvot entregada a Shem porque a Shem te puso ya dijiste na'asebe nishma hay algo más que na'asebe nishma no es nishma ben'ase estamos en un nivel superior na'asebe nishma si pero fue tuya la decisión cuando viene a Shem y te pone el monto encima y te dice no queda otra upa acá estoy deprespo más allá que yo lo hubiese aceptado pero que es lo que te genera a vos te genera a vos una actitud de que estoy realmente anulado a Shem no yo decidí anularme yo decidí anularme mañana he decidido desanularme yo bloqueé el teléfono mañana lo desbloqueo ¿está bien? yo hice una promesa no fumar más mañana saco la promesa pero si no parte por mi decisión si no entiendo que el judaísmo es un compromiso que a Shem puso hacia mí ese compromiso es eterno ¿por qué? porque entiendo que matan Torah cuando Dios entrega a la Torah está diciendo esta es la única realidad por eso dice a los Jejamim que no los amenazó diciendo si no ahí va a ser el entierro de ustedes ¿qué les quiso decir? aparentemente los amenazó les dijo miren si reciben la Torah está todo bien si no no salen de acá no les quiso decir la realidad del mundo es que no se mantiene el mundo a partir de la entrega de la Torah si ustedes no reciben la Torah entonces si no reciben la Torah el mundo vuelve a cero no como un castigo porque el mundo pasa a condicionarse al cumplimiento de la mitzvah entonces no fue una amenaza sino yo me estaba relatando la realidad de las cosas la mitzvah servir a Shem es la forma en que el mundo exista por eso Shem uno de los motivos a Shem creó el mundo de la forma circular y todo el sistema que tenemos momentos de día y de noche distintos momentos es para que no haya un solo momento que no esté el mundo sin el estudio de la Torah si estaríamos todos durmiendo habría un momento de stand-by habría un momento donde nadie estaría estudiando la Torah nadie estaría parte de que haya constantemente el cumplimiento de la Torah y la mitzvah funcionando porque si no el mundo pasa a perder valor entonces ahora entendemos que no hay dos niveles de servir a Shem ya hay tres niveles está el nivel básico que lo hago porque entiendo hoy incluso entiendo que no puedo entender todo pero mi lógica me dice a cero otro nivel es me entrego a lo que a Shem quiere y otro no me entrego nada estoy entregado de antemano nací con un compromiso como dice antes de nacer a tu alma arriba en el cielo le dicen vas a bajar al mundo para servir a Shem bajo contrato y bajo juramento esa es la gran diferencia de como observamos la vida ahora esa persona que viene al mundo y dice yo asumí el compromiso de antemano tiene que hacer las cosas así porque tiene que entender y tiene que estudiar y tiene que lograr su conocimiento explorarlo al máximo tiene que igual estudiar y buscar porque a Shem le está pidiendo así como a Shem te pide prende la vera de Shabbat como me cayó a Shem te pide entender estudiar hacer las cosas con entusiasmo pero nunca puede ser el valor de la mitzvah lo que uno tiene miren que lejos estamos ahora en base a este lineaje de pensamiento de las personas que dicen cuando lo entienda lo voy a hacer en los primeros pasos como dijimos le vamos a dar interpretaciones que la Torana nos da del por qué la mitzvot pero lejos de pensar que el motivo y el sentimiento que uno va a poner en la mitzvah es el valor como siempre decimos el valor agregue es el valor real es el valor absoluto de la mitzvah absolutamente para nada cuando hacer la mitzvah porque da un tema esto es una de las cosas que yo disfruto con los muchachos cuando los preparo para el casamiento me dicen no lo que pasa es que yo ya voy a ir acomodando yo voy a entenderla no hace falta que estudie yo con el tiempo no 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 vas a entender nada ni de antemano vos entrás y estás esposado no tenés una esposa te casás y estás esposado porque te va a dar vuelta 30 veces no vas a saber ni por qué hacer las cosas si no llegás a hacer una ¿está bien? no entrés a casa sin el aceite o que no se te ocurra decirle a tu mamá que no se te ocurra tipo no vamos a debatir el tema que no se te ocurra toda esta terminología no vas vos entregado a ser un ¿te casás? ya está está la montaña así encima que te dice de antemano no tenés chance ¿para qué? que lo ilusione y después vengan a decirme mirá ¿sabés qué? llegué a casa y fui arrastrado de mi suegra igual lo tenés que hacer que el antemano sepa lo que entra este es Shabat con una pareja por la calle caminando este es Shabat hola ¿cómo están? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿dónde van? dice de los papás de él ah bueno le digo para vos está todo bien para ella ¿no? todo bien todo bien hay que entender que no hay tipo en este vínculo y esto está escrito seriamente la mujer tiene un como quien le había dicho recién que si la mujer estaba ah no no fue ahora a la tarde hace un rato estuvo a hablar con una persona que la Torah dice que si un hombre está en un camino de crecimiento de este Shabat y la mujer está firme que se enganche pero al revés si la mujer está ahí más o menos si él está con todas las pilas que no apunten a que el matrimonio ve para adelante ¿por qué? porque Haba lo llevó a Adam por el camino que lo quiso llevar y es la ley de la vida no es algo que uno lo elige no por la ley de la vida esto no es chiste es tal cual uno me dijo hace poco ¿sabes lo que pasa? empezar a contestar las 68 preguntas que me hizo me era más incómodo que hacerle caso entonces le hice caso de la ley para eso que yo 68 preguntas ahora gente las hizo se dio cuenta que no ibas a contestarle todo bueno dale vamos no es porque lo entendí lo sentí lo armé estás entregado de antemano de eso se trata por ahí pasa el concepto ahora se entiende el pasú que dice que libne Israel abadín miren este pasú para mí los hijos de Israel son siervos dice el rebe ¿cómo sigue diciendo el pasú? para mí los hijos de Israel son abadín son siervos abadá y hem mis esclavos son redundancia tres veces para mí o cuatro cinco li que es para mí son míos bené Israel los hijos de Israel son hijos de Dios abadín son siervos abadá y hem mis esclavos son eh pará ¿qué pasó? te pusiste redundante sí ¿por qué tanta repetición? li bené Israel abadín hem abadá y hem al revés son todos estos niveles li que son míos puede ser como dijimos antes li bené Israel lo hace porque tiene onda tiene la sensación de ben que es un hijo anterior hablamos cuando lo hace es porque sentís y entendés naturalmente que este es el camino de papá uno está acostumbrado a tener una tendencia de hacer lo que los padres le piden no a la adolescencia ¿no? después viene el otro nivel que es li bené Israel son hijos de Israel abadín cuando el yudí va ahí dice no, no hago las cosas porque siento nada más me entrego a Yem pero dice Yem esos son abadín quizás que lo eligieron abaday son mis esclavos yo los transformé a ustedes en esclavos ustedes no eligieron eso ¿por qué? porque cuando a Yem es el que eligió que vos seas su siervo su esclavo ahí la entrega es verdadera cuando vos elegiste lo que elegís hoy lo deselejís como dice mañana entonces el verbo deselejir me gusta ya no me gusta ¿vieron? o es me gusta pero te arrepentiste ya no me gusta claro acá es te entregás a lo que AYEM quiere porque él quiere está en su voluntad que te entregue no que vos aceptes esta entrega porque ya nacer judío es porque está comprometido nacer judío es un compromiso no es una lección cien por cien cien por cien por eso la conversión se le dice ¿para qué estás a meter en esta? ¿para qué se dice todo eso? ¿qué van a diciendo para qué estás a meter en esta? ¿me estás espantando? porque cuando él dice no elijo y quiero está revelando que su neyamá estuvo en Matantorá y era un alma que tenía que estaba en el pueblo de Israel cuando le dice no te metas no te combines y lo vuelven loco con que no y él dice de todas formas quiero sabiendo que no es una vida fácil está revelando su ser verdadero que su neyamá estuvo en el momento de Matantorá porque si no es imposible una persona que no estuvo en Matantorá elija esta servidumbre ¿por qué? porque le va a faltar esto la falde Marquí uno fue siervo en su ADN porque Ayem lo hizo y el otro eligió no la neyamá yudí sea porque naciste o porque te convertiste es absolutamente el mismo compromiso con Ayem ¿por qué? porque estuviste Matantorá y Matantorá te pusieron encima de la montaña ¿y qué pasa? bueno es todo lo contrario ¿qué? justamente la asimilación porque hay tantas personas que se asimilan porque perdieron el valor de su judaísmo esto lo voy a explicar muy sencillo vos agarrás un lingote de oro ¿está bien? lo tirás al piso se manchó lo pisaba al piso esto pasa a ser una piedra no se nota el millón vos te dejás levantando al revés molesta esta piedra tirá como lejos posible ahí queda esta piedra un alma un alma que se va tapando el kilipot pierde su valor y su valoración entonces ¿para qué quedaste el judaísmo? sacámelo encima y ves a otra persona que vive el judaísmo y dice no existe sin un shabat te corto las velas no por la sacerdita de Raquel por el shabat en sí por la pisoa sin una vela del shabat no existe ese momento de conectarnos con Ayem que es el retazo que se vende en la calle empezás a entender que el valor del judaísmo es algo entonces eso es cuando se usa pulir la vela cuando está perdido deteriorado la desvaloración es como la vida el valor de la vida gente que se suicida ¿por qué la gente se suicida? ¿hay algo más importante que la vida? ¿por qué la gente se suicida? y ahora en comparación con el suicidio porque perdí la desvaloración de la vida ¿para qué voy a vivir? ven las cosas tan negras que es un estorbo en mi vida no le digo más la persona que se quiere se valora la vida de él un valor máximo igual es tan fuerte una leyama que se convierta ¿por qué se pierden tantas leyamas en la situación? ni una leyama se pierde ¿te puedo poner un ejemplo de mi mamá? un día similado no me trae ningún ejemplo otro día similado un judío asimilado que va a la iglesia ¿está bien? sí que está casado con hijos tuvo una vida totalmente no judía ese judío el alma de él tiene la misma ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? los mismos kilates de judaísmo que el tzabí que está en el Betimidaya estudiando nada más que uno tiene ropas su leyama tiene ropas puras sagradas y otros tienen ropas enchastradas pero la persona adentro es la misma la leyama es exactamente lo mismo por eso el Rebe explicó una vez cómo y eso nosotros llamamos así vino al mundo y cumplió su dilunda de alguna forma como trajo al mundo el criterio de Mesías que la gente había perdido no, trajo al mundo pero no fue el criterio a mucha gente le metió a la cabeza el criterio de Mesías más allá que obvio que no lo era él ¿entendés a lo que voy? el no hay Yehudí perdido nosotros vemos una persona perdida esto lo he explicado muchas veces con muchos ejemplos y te puedo aplicar lo puedo repetir de nuevo claro lo que ella dice cómo puede ser que hay que no nacieron que quieren convertirse en Yehudí puras judías que no quieren claro porque el judaísmo es algo que se tiene uno puede valorarlo según los anteos que se pone por eso pasa mucho sin llegar a que sea sin llegar me encontré con una chica otra vez y te digo me dice mirá estoy buscando un shiduj yo que sé el día de hoy no te vemos el majón cada tanto la etapa del estudio lo terminé ahora estoy en la etapa del shiduj le dije pero la etapa del estudio es el entorno que a vos le dije yo dejo de estudiar dos semanas y nos habrá desatregado ¿tú viste sentís vos que tipo no ya terminé esa etapa cuando seas madre y abuela no tenés que rodearte de sensaciones y pensamientos sagrados sin eso la vida te va a ofrecer cualquier otra cosa entonces sin llegar a la persona que dejá de conectarte con cosas sanas y te hacen cualquiera el mundo un mundo civilizado soy de un mundo civilizado ¿no? un mundo donde hay luz donde hay ¿qué tiene que suceder para que nada de todo lo que existe la tecnología la medicina sus grandes avances ¿qué tendría que suceder para que todo eso se deteriore? 15 días que no se siga haciendo todo eso 15 días no se genera la electricidad desapareció prácticamente un país un mes entero sin que se genere electricidad imagínate que sucede sin luz sin volvés a vieron la un día ¿cómo llama el día después de mañana o algo así ¿qué pasa con un país entero que no tiene electricidad 15 días 20 días ¿sabes que volvemos? ¿tenemos que ir a Mar de Plata a sacar agua a la costa a lavar la ropa no, ¿qué se ríen? sin agua sin entonces para que uno se deteriore lo tienen que hacer grandes destrucciones en lo espiritual es lo mismo decís no, pero ¿cómo puede ser? si no tiene conocimiento tiene valoración por lo que es desaparece todo desaparece absolutamente todo entonces ahora entendemos que ser Ebe de Hashem no es nada más algo que vos aceptás sino que Hashem lo puso dentro tuyo si no lo pondría dentro tuyo lo elegís cuando querés y lo dejás de elegir por otro lado lo tenés que encontrar el punto donde sos absolutamente porque sos y cuando querés volver vas a volver a lo que siempre fuiste entonces la mitzvá no va a tener más valor si la haces súper enganchada no va a tener menos valor si no la haces enganchada el valor es el mismo ahora siguiendo un paso adelante ¿no? tenemos estos dos niveles estos tres niveles ¿no? que yo estamos hablando en un momento acá lo sintetiza dice acá por otro lado vamos a ir a la persona que sirve Hashem porque lo entiende solamente ahora vamos al otro extremo lo entiende le gusta ya lo pusimos más bajo de todo este nivel el nivel más elevado es cuando lo hace ni porque lo elige ahora entonces el que hace en el mitzvot como un ben como un hijo de Hashem pierde valor hacer las cosas como el sentimiento que tiene un hijo o el padre de hacerlo porque te lo está pidiendo acá viene vamos a ver la desestabilización de todo dijimos que había paso uno paso dos y el más grande porque Hashem te puso la montaña arriba vamos a ver que no que tenés que tener a la vez esa aceptación incondicional y por otro lado tenés que tener el sentimiento de ese hijo que lo hace porque siente y entiende y hace todo por allá ahora me está mareando ahora me está pidiendo todo en ese pasú que dije que libe en Israel abadí mema badai nos está hablando de distintos niveles donde tiene que estar uno y no tiene que estar el otro tienen que estar todos y ahí viene vamos a decir donde te desestabiliza hay un momento que Hashem te está diciendo hacer las cosas solo porque te las pedí yo hay un momento que Hashem te dice te entregaste vos de hacerlas y hay cosas que te dicen y te entregaste vos de hacer por qué ¿cuáles son esos momentos? muy sencillo hay momentos que sentís que Hashem te pide cosas y las sé por qué él te lo está pidiendo pero no vas a dejar nunca de lado querer poner tu sentimiento hay un momento donde vos sentís cosas por Hashem pero no vas a dejar de lado la anulación de Hashem te lo está poniendo entonces como en fin te pide todas tenés que estar muy consciente de poder conjugar todas y la pregunta es yo no soy Dios no soy un ángel me están pidiendo que la haga con entrega y con amor y con tenés que saber que Hashem Hashem puso dentro tuyo una parte de él donde él por conocerse a sí mismo te conoce a vos es decir como él es absolutamente todo a la vez de él viene la luz y la oscuridad de él viene la aceptación y el entendimiento entonces él te dice está en vos la posibilidad de conjugar las dos y de vivir en distintos momentos una con otra una con otra cuando estás muy entusiasmada que hacer una mitzvah por mucha convicción frenate y decís ojo pará puedo estar muy enganchada pero lo estoy haciendo por esto la verdad sé que lo estoy haciendo porque Hashem me lo pide cuando haces una mitzvah y decís ufa que plomazo lo hago porque no tengo lesión tenés que tratar de encontrar un rincón en tu corazón de motivación y decir no pero que más grande que servir a Hashem y que placentero como Ben ahí te vas al punto de Ben y te vas al Evel cuando estás en Evel te vas al Ben constantemente tenés que conjugar las dos entonces ahí entendemos que Hashem el día de Rosh Hashanah le decimos abinu malkenu decidite o estás en el nivel de Ben o estás en el nivel de Melech no no hay mejor argumento para Hashem para mostrarnos completos íntegros que decir las dos porque no hay un momento en mi vida que me permito ser ni Ben Solo ni Melech ni Ben Nieven soy de Hashem el hijo y soy el siervo Hashem es mi papá y Hashem es mi rey entonces no es que mi papá es mi rey y soy príncipe no príncipe es que sos el hijo no lo considero padre y lo considero a la vez rey mío es donde tengo que buscar tener las dos actitudes vamos a bajarlo a la vida normal el día se vino inspirado y lo viene con Zabaj Bob y lo viene con todo eso muy concreto mañana mañana te levantás y decís 15 minutos más y vos sabés que esos 15 20 minutos en algunos casos dos horas pero no es 15 minutos no te hacen la diferencia de hacerte estirar como corresponde y hacer la tiratia bien y hacer las cosas como deben ser y la gran diferencia quizás son 15 minutos si vos tenés que levantarte y no tenés ganas esos 15 minutos valen más que las 8 horas de toda la noche o no esos 15 minutos cuestan mucho si en esos 15 minutos vos te entregás y decís no tengo ganas cuando vos y decís te levantás me da a mí le faneja que agradezco que me despertaste y me he dejado dormir un ratito más esto está agradeciendo es mentira pues no agradeces nada que te despertó que no te despierta tu hermana ay gracias que me despertaste gracias que me despertó que yo estoy durmiendo como decís modani cuando no tenés ganas nada nada querés seguir ahí en la anulación ahí es donde empieza la conjugación ahí arrancás el día ya a vino marquero te levantás porque es la lucha de la vida y agradezco que me estoy levantando es un recordatorio que ya el primer saben que ¿sabes? ¿Qué?